Sean bienvenidos a una nueva review o reseña esta vez de la demo de Far Thrive 6, sin mucho preámbulo comenzamos. Antonio Castillo tiene los miembros bien puestos para convertirse en otro gran villano dentro de la saga Far Thrive. Sin embargo y a pesar de que Giancarlo's esposito ha tenido una presencia fuerte en los primeros compases de la demo, lo cierto es que el resto del gameplay que he tenido oportunidad de probar ha estado más centrado en lo que Far Thrive 6 es capaz de hacer a nivel jugable. Y no es precisamente poco, una mañana entera jugando al nuevo shooter de Ubisoft nos da una buena idea de lo que será capaz de aportar este videojuego al siempre abundante género del mundo abierto. ¿Quieres un resumen rápido como estoy acostumbrado? No esperes revolución, pero si un juego terriblemente divertido y que cuesta soltar. He pasado a probar, he podido probar varias de las primeras horas de juego, suficiente para conocer al protagonista, Danny, y también para empezar a entender las estrictas y duras condiciones que rodean a Yara, esa versión ficcionalizada de Cuba que recorremos. Todo ello en la firme tradición de Ubisoft, de cambiar nombres y mezclar referencias para abordar situaciones reales y localizaciones icónicas, pero sin meterse en problemas legales, eh, cuidado ahí. Far Thrive 6 no será una entrega que convenza a los que no les gusta ya la saga, en ese sentido no revoluciona nada de lo que hemos venido viendo, pero sí que promete ser auténtico pozo sin fondo de horas de diversión. La franquicia siempre se ha centrado en darnos herramientas para hacer locuras y con este episodio nos da las mejores. El videojuego vuelve a ser lo que viene siendo tradicional en la IP de Ubisoft, desde hace ya largos años. Es un lanzamiento que pone a nuestro alcance las mejores herramientas para tener situaciones de lo más divertido y lo que hace una pareja de excepciones. En esta ocasión es colorido, es florido, país con diferentes tipos de escenarios, zonas urbanas, grandes parejas naturales, y en definitiva las mismas nociones de mundo abierto que vienen siendo marca de la casa Ubisoft. De la mano, con la tradicional variedad de vehículos, genera las mismas situaciones que tantos nos gustan. El título tiene el grado justo de locura para generar todo tipo de escenarios absurdos como les mencioné, pero sin llegar a ser una falta de realismo que nos aburra la experiencia. Su fecha de lanzamiento está a la vuelta de la esquina, y la oportunidad de jugar a la demo durante 5 horas ha sido magnífico, para hacer aún más larga su puesta a la venta. Hay tiempo para arreglar algunas deficiencias con la inteligencia artificial que he notado. Esperemos que estén solventadas para el momento del lanzamiento, especialmente teniendo en cuenta que esta versión seguramente tenga 1 o 2 meses de antigüedad. Además de ello, algunos de los aspectos más llamativos es la personalización de armas, la gestión del equipo, navegación y exploración del escenario, y por supuesto los tiroteos. Adicional agregó 5 cosas que debes saber sobre Far 3 6. Número 1, es uno de los juegos más esperados de la segunda mitad de 2021. ¿Quién lo dice? Lo digo yo, Trek. Número 2, todo lo relacionado con la personalización de armas y equipamiento ha sido revisado y aumentado. Número 3, Far 3 6 resulta ser muy familiar a los aficionados de la saga, puesto que no revoluciona la serie. Número 4, hay algunos vehículos que son inéditos y mucha más variedad de enemigos y situaciones. Número 5, Giancarlo Esposito sigue la tradición de grandes billones como Vans, Pagan o Joseph C. Y bueno, eso fue lo que he podido observar en esta demo, así que, ¿qué esperas tú? ¿Te llama la atención Far 3 6? ¿Estás ansioso por Far 3 6? Y la verdad es que sí, el 5 lo sentí algo flojo, mucho mundo y pocas cosas que hacer, pero este se ve que es completamente diferente, o al menos así lo quiero percibir, 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 así lo quiero imaginar. Y bueno, ese ha sido mi pequeña resumen como para sacar video esta semana, si le soy sincero, pero bueno, nos vemos en la próxima, amigo. Suscríbete, por favor, por favor, suscríbete. A veces yo hablo cosas que la gente ni siquiera va a oír porque no lo pueden ver el video, pero yo las digo, lo único que es a largo y me doy más trabajo a mí mismo. Pero bueno, ahora sí, me despido nuevamente por cosas que probablemente no oyeron. Adiós.